Que calor, que calor, que calor Bueno, le hemos puesto de bañera a los pájaros para que hace un calor y que alucina Acaba llegando a currar, pavilla, que mira que le queda, pero ese blanco que tiene ese pájaro, ese blanco es de los D, que mola mucho, y ese va a ser de blanquito, no tiene más vuelta de baja, pavilla, roja, lo que acabo de ver, ahora mismo dos hermanas suyas dentro espectaculares, ese es de, de que era Alberto, de la D5, de mi colega, con el blanquito de el blanquito de los días del principio, ya con un golpe ese pájaro, y madre mía, este dice, aquí estoy yo para, ya soy el respaldador, ayúdame, yo me la he echado afuera, ya que estábamos, estoy teniéndolo, a ver que está aquí, ya no, espera, me voy a toquerar para este pájaro, este pájaro aquí, muy chulo, de verdad, saldrá de todo, y lo que aquí ya, pájaro que tiene una pinta, mira este pájaro que tiene aquí, y está, que queda un montón, pero ya lo que lo que voy viendo, es que va gustando, no se ha apreciado ahí, y no se ha apreciado un carajo, que en pájaro va a bañarse, pero como este que es todo el coñazo, nos anima, venga chicos, piscina gratis. Os voy a enseñar una cosa que me está pasando, que no ha pasado en la vida, venga chicas, con el carro que hace, lo voy a bajar, se tira, pero no quiere, está real, si está cobarde, coparde, que se va a hacer mal, que se va a hacer con esto de ahí, este año he pensado a como hago, creo que voy a poner las Teresiani sin muebles, esto va enganchado como ya pensé, va fregado, y va enganchado el techo, y ahí ya pongo yo, ya si me diera para hacer 5 alturas de Teresiani, a lo que voy a enganchar, hago voladera, y ya más adelante, los que vea yo más que despunten y que esté bien, pero el play ve uno que tiene muy buena pinta, va a ser malo que los demás, creo, o no me equivoco, luego tiene el paro que ha cerrado mucho, pero bueno, y ya de vez veo cosas que me gusta hacer para, que falta todo, pero yo se donde viene, que tiene una línea negra y rosa, así, por la línea que trae, que es que va aquí el marco de este, que tiene el blanco y el paro, y bajaron y se llama paro, hermano, cantar, a feo, no me dejan. Cantarines, el palito está un poquito más rojo de lo que se ve aquí, aquí se ve un contraste muy chulo, pero tiene un poquito más de rojo, hay que ser honestos, siempre lo digo, que hay que ser honestos, pero eso no quita que vemos pájaros, por ejemplo, como, vete que te pasa esto, tío, esto es un pavo rey, no se puede sentar la luz porque al encender la luz es que empiezan a perseguirse y a matarse, a relajar la aneja, mira que, ahí se lo puede enfocar, ese, el paro es mas rojo, pero, se nota que ese pájaro tiene que luego que, apretar plumas, tiene que terminar, tiene que cerrar, que va a cerrar con el frío pero ya si este papi está más cara ya que, 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 que nada más pero ya va a cerrar el pal ¿Dónde se ha ido, tío? va a haber muy chulo este año va, yo soy el papa que voy a decir ah, mira, ¿quién es? semilla negra semilla negra amigo, este es el hijo del colorín me han enamorado, es el hijo del colorín, eh tiene una pluma negra en la espalda el hijo del colorín y con la, con la, con la hermana el palito se ve, tío la que encontró tiene mucho, la que está parado arriba ahora es el amigo, eh esa es la huerta, ¿qué es eso? lo que pasa es que si es verdad que al móvil le quita un poquito de rocilla se que tiene, se ve espectacular pero que son bonitos, también lo digo que son buenos, que buenos panas, para buenos pares lo que pasa es que si es verdad que yo a ver, por ejemplo, te paro te paro está bien escondido como corta el tío y la fuerza de la máscara que tiene tiene un contraste muy bueno a ver, que también ahora termina, también tenemos la pinta me gusta me gusta mira aquí mira aquí mira aquí mira aquí ¿cuál es? otro punto aquí ¿qué es eso? el pinta que da a este paso como corta el calame muy chulo que guapo a ver si veo pasa que están todos con las colas ya no se persiguen los tíos estaros quietos os apago la luz que no hay forma que no se estén quietecitos, eh bajarle la persiana vamos a ver como quedan de plumas estoy viendo cola aquí roja cola rota cola aquí veo de todo machao en fin vamos a ver si somos capaces de sacar un equipo U2 este año esperemos y deseemos hombre si no lo sacamos este año yo no sé cuándo lo vas a sacar pero bueno por el día del año que saque 500 mira este parece un rato de el este también pinta muy bien está sin terminar pero se ve una mucha intensidad de hombros pero mucha no se vea lo que se vea y la varilla muy buena también ahí ese está pintando está empezando pero se vea una mancha intensidad de hipoflomo bueno esto todavía les falta vamos a dejar que se vayan tranquilos que veo que no quieren que son muy tímidos y con tal que me vaya seguro que se van a estar chorreando dentro me vea ahí y os vaya a ver ahora cuando vuelva con tanto en el suelo mojado vámonos 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 primo pero nada un ratillo ah tampoco hay que irse todo es como lo que tardan en explicar aquí una cosilla volvemos tanto en el suelo digamos bueno qué me está pasando este año este año me está pasando lo que no me había pasado nunca ya lo expliqué una vez pero vuelvo a repetirlo ayer me quedé a cuadro cuál es el problema pues ya quite la última parra de la guardería la última que por cierto ha sido una tontería porque había un pollo pequeño y estuve aguantando y al final se murió una tontería pero bueno yo no lo hago por eso yo lo hago porque realmente prefiero que se detenga la hembra y porque si no va a empezar a arrancar las plumas de todos los pájaros de alrededor va a empezar a dar coñazo tendría que ponerla aparte no quiero ponerla para pájaros aparte las alturas que estamos después voy a ponerlo las curas para que empezara la muda pero yo tengo más ganas de más jaulas estoy en coñazo en fin que yo hubiera estado que pues nada lo que voy a contar la de la alía roja esta esta que tan famosa que venía de la madre que no crió el año pasado que os dije que no tenía una cabez que al final fíjate esta pájara llevaba tres posturas que había puesto una cuarta postura ya separado los pollos y la dejé y sacó al final creo que fue un pollo y otro pollo que le puse de otra pues bueno pues ahora la sorpresa ha sido que la estoy viendo todo el día bueno eso no la sorpresa fue ayer cuando cuando cogí la pájara la saqué de aquí de la voladera yo la vi que estaba ya rara pero no da igual la cogí y la eché aquí y veo que se queda en el palo y veo que hay un macho aquí que no sé por cómo se me ha pasado que hace otra y viene el macho y la pisó se sube encima porque a ver la pájara pidió el piso y llegó el macho automáticamente la pisó delante mía ahí digo a ver Berto en pleno mes de julio con el calor que hace a veintitantos días de julio y las paras queriendo querían y los machos pisando esto es un porter gay porque mirad cómo estamos estamos en plena muda y que está claro pero plena muda plena muda bueno pues eso me dice que algo estaríamos haciendo bien y nada le he puesto el nido ahí yo sé que ya van le tenía capaz de hacer nido estaba metiendo el pelo aquí en la bañera mirad estaba las paras todos los paros bañados se hace un caldo de ver a competir voy a meter el pelo aquí no me hagas la pañita y claro yo quiero ahora quiero que no es más que se esté quede cico porque claro las paras contra más pongan pues lógicamente el año que viene va a estar más desgastada el caso es que la pájara cuando la cogí ayer y la soplé para echarla aquí arriba mi sorpresa fue porque le vi la barriga estaba totalmente gorda digo que hasta esta pájara todavía gorda si está para poner para poner efectivamente casi meter aquí arriba la piso el macho y está buscando pero ¿qué le pones? la tía a veintitantos de julio por eso quería comentar una cosa que no he visto yo aquí en mi vida yo cuando los pájaros empezaron a mudar ya empezó el calor se pone a mudar y se viene toda la muda y fuera por este año está las pájaras algunos pájaros bueno algunas así usa pájaras es una excepción pero que ya os digo que están los pájaros duros de dejar de cría ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? pues poco más ya os dije que estas bolitas así va a poner muy bonitas y no voy a equivocar mucho son los últimos de aquí abajo esto ya me he hecho la bañera ahora mismo ya se han bañado ahora hay que procurar por eso que estén los pájaros con calor esta paga la tengo aquí la saca porque tiene un poco un tocadillo pero caso que no lo tiene tampoco más lo tiene más de frotarse pero no lo tiene tampoco así de tener mucho de estar mal mal ¿vale? detrás pico la mano de hecho lo curado de eso pero de la barriga no sé si además puede ser que tenga los cocidios voy a ponerlo con los cocidios también porque tiene la barriga como lo verdad es que la tiene más bien rojiza y delgada pero claro ahora esto sería para analizarla y más que tiene bueno siempre sale uno de uno de ciento setenta y tantos paros es casi lo más normal del mundo bueno ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? pues nada poco más quería vamos a cambiar la agua de bañera porque me gusta cambiar porque cuando se quiera un rato bañándose ya es una agua rodilla el agua porque está turbia turbia y negra me gusta le pongo la bañera y me gusta también cambiarle el agua ponemos un rato le cambio el agua para que tenga ya corta ya mismo porque me quiero comer que me comito bien y me quiero ir a la piscina que es donde se quiere que está hoy uno en la piscina pues mira está en la piscina el tipo de la piscina esto esto como siempre tiene que estar antes que uno primero ellos y luego vas tú esto me suena bastante ese rollo no me suena que la gente quite los paros hay mucha gente que al final si se espera dice tío yo no puedo estar aquí todos los días de esclavo aquí para luego nada no puedo no puedo no puedo yo me tengo que ir a mi casa a la playa a tomar el sol esto sería lo correcto lo correcto sería hacer la cría desde febrero marzo mayo perdón mayo y final de mayo junio fuera ya se acabó empezó retirando aquí como lo estamos tirando este año criando hasta hasta en julio hasta hace poco están criando los pájaros que va es una traza hay que quitarle a la cría hay que quitarle mínimo un mes y medio y el cuerpo lo agradece he tomado yo estoy todo de aquí y no le falte le he hecho hormigas porque ya le he puesto pasta hago pasta le estoy haciendo toda la vita a todos hago vita y le pongo con color a la hembra a los machos de la voladera lógicamente y lo que sobra se lo pongo a los viejos vale y una vez a la semana si estoy haciendo ya pues un poco más más reforzado estoy gastando el envío que sé que me gusta a mí la muda le meto el envío y le meto pasta aquí arriba la luz que la que estoy gastando eso una vez a la semana vale lo que es el envío y la pasta una vez a la semana y el tema de la pasta que la hago a diario el tema de ahora del vita ya mismo eso va cortado lo que pasa es que ya sabe lo que pasa a mí que como se juntan siempre párrafos nuevos con párrafos viejos tanto en la voladera como aquí en la voladera también de la hembra pues siempre hay una pajarita que está más baby chica y tiene que comer pues esto tiene que comer pasta hay que hacerle pasta entonces eso me tiene ahora retenido pues este fue el último que saqué de la colega ahora que estoy viendo he sacado una aquí tiene un pedazo de gorro como un demonio esa palabra va a ser muy chula esta ha sido la última que he sacado a la lía roja si esa pajarita tuve así no te va a gustar al fin abierto no ya verás quedaros con la copla así en un cazaburro como un torero vamos a ver a las colega que tú veas como si ya están mojados en el suelo tirados vamos a esperar vamos a esperar a poco la mitad en el suelo yo te lo voy a ti yo tengo la mitad en el suelo yo te lo hago es que ya más comprobó no voy a cantar hay que hacer eso algunos no van mucho tiempo no? bueno se me pago todavía Bueno, pues ya está, y cada vez vuelve a meterte otra vez vuelve a grabar, a mi ya separo de la harina verde y rosa, pero esto es que salgo al aire, ¿verdad? Y a ti si lo sé quién es, ¿se tira cola hacia polvo o lo...? No, está colada, viene de colada aquí. Bueno, ahora sí nos vamos, compis, voy a cortar ya, que quiero cambiar y me quiero ir a la oficina, a bañarme, a pasar fresquito. Entonces, enrolla aquí uno haciendo el tonto y no hace uno nada. Bueno, pues nada, os dejo. Un vídeo, pues ya sabéis, ahora mismo un poquito de bulla, un poquito de... Pero bueno, la pajarita esta que ya estáis viendo, que os deja de criar, los machos ya estáis viendo la pinta que están cogiendo, y las hembras, porque no hemos tenido tiempo para dedicarle un rato, pero por aquí he visto ya ante algunas que... Y la verdad es que tiene muy, muy buena pinta. He visto ya ante aquí, una por aquí, ante una, que era espectacular. Bueno, la de la lilla verde, blanca, esa famosa, la he visto antes y digo, ¡pum! Eso se va a quedar blanco como la hecha. También tiene poca categoría, lo veis que al final, pues la categoría siempre influye un poco. Y eso va a ser muy bonito, en esa pajarita. Esto es la de rosas y naranjas. Esto va a ser bonito. Bueno, compis, no me enrollo más, que me voy a la piscina. Venga, un saludo.